Rayadas y Querétaro se enfrentan en la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil Dale like al video si crees que Rayadas ganará en el partido y comenta si crees que Querétaro ganará, no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo Rayadas quiere seguir escalando posiciones en la parte alta de la Liga MX Femenil, una tarea que no será sencilla, por otro lado las de Querétaro quieren seguir ascendiendo posiciones en el campeonato y aspirar a una posible liguilla en la apertura 2023 se esperaba que Rayadas peleara por las primeras posiciones de la Liga MX Femenil, el equipo de la pandilla acumula dos partidos seguidos teniendo dos victorias en los últimos cinco cotejos, debido a la inversión del torneo se espera que las de Monterrey peleen por todo dentro del fútbol mexicano El pronóstico para este partido es un 1 a 0 a favor de Monterrey, dime en los comentarios quien ganara el partido y quien marcará gol Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por VIX en México y en Estados Unidos por Univision El Monterrey vs Querétaro lo podrás disfrutar el lunes 9 de octubre a las 9 pm en México y en Estados Unidos a las 8 pm tiempo del Pacífico y a las 11 pm tiempo del Este